Los transportadores de carga denunciaron hoy que están agotados. El director de ATC aseguró que han recurrido a todas las instancias sin obtener respuesta a sus múltiples peticiones, que están relacionadas con el estado de la malla vial y los peajes. Esta vez se sumarán a una campaña para demostrar su inconformidad. Molesto se encuentran los transportadores de carga por el aumento de la tarifa en los 141 peajes que tiene Colombia. Aseguran que muchas vías del país no tienen servicio de asistencia, como grúas, ambulancias y carro-talleres. Sin embargo, se sigue incrementando su valor. En el caso de Antioquia Puntual, la vía Medellín-La Costa es una vía en una infraestructura que viene en constante deterioro y no vemos arreglos. Caso puntual, Cáceres, que estamos nuevamente a punto de que se cierre la vía y no han hecho nada para solucionar este tema. Según indica el director de ATC, los transportadores de carga se han vuelto un fusible de la economía colombiana al asumir todos los sobrecostos. De alguna forma le quieren trasladar al usuario final o al consumidor final de los productos año tras año con estos costos, pero realmente el transportador es el que los asume, porque a nosotros nunca nos incrementan el valor de los pagos año tras año. Según un informe del gobierno nacional, solo el 13,61% de los 7.019 kilómetros de la red vial primaria administrada por el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, se encuentra en excelentes condiciones. Por razones como estas, es que a partir del próximo 2 de febrero este gremio realizará el pago de peajes con monedas. El objetivo será expresar su inconformidad con el alza y el estado de la malla vial. El objetivo será expresar su inconformidad con el alza y el estado de la malla vial. ¡Gracias! ¡Gracias!